En segundo, precisamente íbamos a hablar de este tema, de que Maroto defiende la relación con Bildu, dice que con ellos nos ponemos de acuerdo en mejorar la vida de los españoles, ahí tenemos la noticia, pero Ayuso ha respondido a Maroto y dice que no ha aportado nada a la democracia. Vamos a ver el vídeo. La imagen que estamos dando al mundo no es la mejor, porque aquellas personas que quieren emprender y traer aquí sus proyectos, lo último que quieren es ver cómo modificamos las leyes conforme a delincuentes o cómo le damos la mano a gente que cada día conocemos un nuevo secuestro. Dígaselo también a su compañera en el ayuntamiento. Bildu no ha aportado nada a la democracia española, créanme. Mire que conozco a la señora Maroto y me cae muy bien, pero ha metido la pata, yo creo, de forma brutal. Y además es que, ¿cómo se puede decir que una banda de asesinos que ha destruido la vida a miles y miles de españoles, que han impuesto el terror y que ha secuestrado una región como las Vascongadas, decir que hace cosas buenas por los españoles? Es que es una auténtica insulto a la inteligencia. Pero no es que no ha metido la pata, el problema es que eso es el mensaje que tiene que lanzar ahora el Partido Socialista y obedecen todos como sin tener ningún criterio. O sea, pero ahora de repente, ahora les dicen al Partido Socialista, a todos los nombres del Partido Socialista, ahora cada vez que los entrevisten decir que Bildu ayuda a eso, que gracias a Bildu los españoles están mejor y tal. Y todos repiten. Pero hombre, pero habrá que plantarse. Pero ¿cómo puedes? Es que es tal barbaridad, es que es un insulto. Primero, a todas las familias de las más, de las casi 900 personas, deslizadas por la banda terrorista ETA. Desde luego, a todos los que siguen vivos, pero que han sufrido, a los que se han tenido que desplazar, secuestrados, etc. Y justo el mismo día que tenemos en la portada del periódico que le hace la entrevista, en este caso en El Mundo, diciendo que Otegi, pues el tema de los secuestros, que decía que había que matar si era necesario, etc. Dices que eso se ha contribuido a que los españoles estén mejor. Es que no tienen vergüenza para nada. Yo creo que estamos llegando a unos límites que siempre decimos, este límite no lo pasará, pero están pasando todos y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, es para que Sánchez pueda seguir un día más en la Moncloa. Es que es absolutamente vergonzante todo esto. Señor Adanero, ya que ha sacado el tema, ¿por qué cree usted que Sánchez todavía no ha puesto una fecha para la investidura? ¿Cree que lo que creía, que tenía todo atado y bien atado, parece que no lo tiene así? No, no, yo, o sea, a ver, si fuera por Sánchez, él es capaz de dar todo lo que... Pero es verdad que como todos tenemos acreditado que es un mentiroso y que no cumple nada, pues se ha encontrado en este caso una persona como Puigdemont que quiere garantías. O sea, le dice, sí, tú me prometes las cosas, pero ya he visto que eres un mentiroso. Entonces, quiere las garantías. Y como esas garantías todavía no se las ha dado, no puede poner la fecha de investidura. Y por eso no hablan nada, por eso ha ordenado a todos sus diputados, senadores, que no hablen de la amnistía, etcétera, etcétera. Y Puigdemont lo que quiere es que Sánchez, si firma en un acuerdo, lo cumpla. Lo que pasa es que a todas las alturas de la película pretender que Sánchez va a cumplir lo que firme o lo que te diga, pues bueno, yo creo que hay que ser bastante inocente para pensar que va a cumplir con lo que diga, ¿no? Porque Sánchez, al final, yo creo que si algo ha demostrado es que ha mentido a todo el mundo, para empezar, a conjunto los españoles, cuando antes de, justo, dos días antes de las elecciones, dijo que la amnistía no cabía y que era inconstitucional, etcétera, etcétera, ¿no?